Canal 6 TV 19 de septiembre, un sismo de 7.1 grados Richter conmocionó al país. 40 edificios derrumbados en Ciudad de México, en donde las afectaciones más graves fueron en las delegaciones Coyoacán, Xochimilco, Tlalpan y Cuauhtémoc. 400 municipios afectados en Chiapas, Oaxaca, Tabascos, Estado de México, Tlaxcala, Hidalgo, Puebla, Morelos y Guerrero y más de 12 millones de personas afectadas. ¿Qué dejó un saldo de 360 personas que perdieron la vida ese trágico día? 219 víctimas en la Ciudad de México, 74 víctimas en Morelos, 45 víctimas en Puebla, 15 víctimas en el Estado de México, 6 víctimas en Guerrero y una víctima en Oaxaca. Y el día de hoy, a seis meses del siniestro, ¿qué hemos aprendido? 1. La desigualdad nos vuelve vulnerables. Con 53 millones de personas viviendo en pobreza y tres cuartas partes de la población concentradas en espacios urbanos, los sismos evidenciaron lo altamente vulnerable que es la población de nuestro país. Cuando volteamos a ver los daños que había dejado la emergencia, nos mostró que se vio mucho más acentuada y agravada en lugares marcados por la profunda desigualdad y pobreza. Los espacios más afectados en la Ciudad de México fueron los más pobres, lo mismo en Morelos, Puebla, Oaxaca, Chiapas y el Estado de México, donde más de 50.000 viviendas tuvieron afectaciones considerables. 2. La juventud es una de nuestras fortalezas. Nos dimos cuenta que la pobreza agrava y alarga las situaciones de emergencia por fenómenos naturales, pero al contrario de lo que muchos pensaban, nos dimos cuenta que también las juventudes, en este caso los llamados millennials, tuvieron un profundo compromiso con nuestro país, con otros y otras, ya que fueron los primeros que salieron a las calles y las inundaron. Por todos lados, quienes lideraban esfuerzos y más participaban eran los jóvenes. 3. La reconstrucción no es una carrera, es un maratón. El esfuerzo aún continúa. A seis meses de los sismos la euforia ha bajado, pero las juventudes aún siguen trabajando. 4. La memoria es nuestro mejor aliado. Finalmente, el llamado debe ser a no olvidar el pasado para pensar en un mejor futuro, porque reconstruir debe implicar repensar nuestras comunidades para que estén mejor preparadas que antes del 19 de septiembre. No se debe perder de vista que este país aún está en una zona expuesta a terremotos, inundaciones, huracanes y demás fenómenos naturales. Esto nos lleva a pensar en una reconstrucción desde las bases de la ciudadanía, con visión a largo plazo, a imaginar ciudades seguras, resilientes, sostenibles, diversas y democráticas. Pensar en ciudades de derechos y no de privilegios, donde nadie se quede atrás, donde nos reconozcamos como iguales. Reportando para Canal 6, Daniela Fonseca.